Internacional Chile, Monseñor González Serrazuri, se pronunció frente al proyecto de despenalización del aborto. 73% de los votos en contra del actual proyecto de despenalización del aborto en Chile es el resultado de una encuesta virtual que el Senado de dicho país, 15.764 votantes se registraron en la encuesta que estuvo abierta por tres meses. Con 11.555 votos, un 73% manifestó estar en contra del proyecto, mientras que un 26% dijo estar a favor. Las extensiones fueron de 0,6%, 99 votos. Las personas también votaron en particular por cada causal del aborto. El resultado arrojó un 55,7% en contra del aborto por riesgo para la vida de la madre, un 70% en contra del aborto por inviabilidad fetal y un 72,3% en contra del aborto por violación. Ante estos resultados, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, expresó que en ninguno de los tres casos se ve razón alguna para cambiar lo que siempre hemos pensado en el mundo occidental, que la vida humana siempre tiene que ser respetada. Sostuvo que la pregunta de fondo en este debate es, si puede un parlamento arrogarse la facultad y abrir para algunos ciudadanos un derecho que en realidad va contra la esencia misma de la naturaleza del ser humano, al permitir quitarle la vida a alguien. Agregando que no está en su competencia, como no lo estaría decir que en ciertos casos muy restringidos a autorizar la tortura de una persona por sacar un bien mayor, como por ejemplo autorizar que se torture a alguien para sacarle la verdad.